Hola, soy Plutarco Asa, estamos aquí en el trascámara de las entrevistas de los secretos de Lucía para Internet. Los invito a que nos sigan y estén al pendiente de esta gran producción, coproducción Venezuela y Miami, y que les va a gustar, es algo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver con un elenco multinacional, con gente de Venezuela, de Colombia, de México, de Cuba, les va a gustar, no se lo pierdan.